Desde tradicionales juegos y compartir tiempo en juegos de mesa como ajedrez, rompecabezas, damas chinas, son algunas de las actividades que en casa se realizan durante la pandemia que se vive mundialmente y que tiene al país entero en cuarentena. Para matar el tiempo y los ratos de ocio, los ciudadanos implementan cualquier tipo de actividad para mantener la cabeza ocupada, pero sobre todo para tener entretenidos a chicos y grandes. Las familias mexicanas han optado por el uso del tradicional juego de la lotería, además de que han implementado otro tipo de juegos. De acuerdo a especialistas, la cuarentena por la pandemia del COVID-19 puede generar distintos sentimientos en las personas, como estrés, tristeza, enojo, desesperación, angustia, entre otros, por lo que es recomendable realizar actividades sanas en casa. Con imágenes de Ferdinando Villavicencio, Erendira González, reportera, Meganoticias.